Y pandilla hemos terminado la llenita del día de hoy Así quedó esta llenita Vean nada más Toda la patrulla ¿Qué tal esta pandilla? Nuevamente Scrooge McCracken aquí reportándose Que bueno que le dieron click a este video Hoy vamos a tatuar una zona bien chida No es difícil la verdad Pero es un poco complicado por la ubicación La forma de la zona del cuerpo Vamos a tatuar el pie Vamos a hacer una llena Con un poquito de hojitas En realidad va a ser algo rápido ya que el pie no es una zona muy grande Que digamos para hacer una pieza de grandes dimensiones Pero va a estar muy chido Les prometo que les va a gustar muchísimo Batallé un poquito en el diseño Simplemente por cómo acomodar la zona Ya que el chavo quería que suba un poquito más como al tobillo Y ahí se deformaría tal vez un poquito Pero creo que va a estar muy muy chido Si no podemos subirlo más Pues voy a tratar de convencer al cliente De que lo hagamos un poquito más abajo Que sea solamente la zona del pie Pero les prometo que este video les va a gustar muchísimo Pandilla Estamos aquí en Monterrey Ya casi nos vamos de Monterrey Pero muchas gracias a ustedes por haberme seguido en toda esta travesía en Monterrey Y pues Pandilla En un momento más le damos a la tinta Pues Pandilla esta es la medida Del pie De Daniel Esta es la referencia que tomamos de la llena De la cual nos vamos a bajar Para ponerla aquí Y así queda la llenita que vamos a hacer Que tal Va a ver bien Y de aquí vamos a sacar el stencil De la llenuca esta Ya le imprimimos Este es el tamaño Que va a quedar Va a quedar exactamente en esta área Y nada más procederemos a sacar el stencil En el termofax Termofax encendido La llena ya está lista Vamos por aquí Esta es la llenita que se va a estirar por acá Procedemos a darle copiar Y esto lo pesamos Y empieza a jalar esto poco a poco Que van a poner las pestañas de aquí Apagamos el compax y Pandilla Y aquí tenemos un stencil listo para pegarse a la piel listo amigos míos ya tenemos todo listo ahora si vamos a darle a la tinta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y pandilla, hemos terminado la llenita del día de hoy. Así quedó esta llenita. Toda la patrulla. Y así quedó. Aquí está la llenita. Ya quedó. Pues pandilla, hemos concluido exitosamente esa llena. La terminamos al 100%. De hecho, terminamos bastante temprano. Es tempranísimo ahorita. Me encanta terminar a estas horas. Pues pandilla, ya saben que lo más importante aquí es a ustedes qué les está pareciendo este canal. Qué les gustaría ver en el canal. Les está gustando o no los tatuajes. Por ahora van a ver puros tatuajes. Ya que estoy en Monterrey y no he tenido tiempo de grabar otra cosa que no sea tatuar. Pero pues pronto tendrán cosas nuevas y los prometo. Y pues como les dije ahorita, lo más importante es a ti qué te pareció. Qué te está pareciendo el canal. Qué más te gustaría ver. Qué te gustaría que yo comente. Déjalo todo aquí en la caja de comentarios. Van a estar apareciendo las redes sociales para que sigan los tatuajes. Las historias de Instagram. Los en vivo. Todo, todo, absolutamente todo para que me puedan seguir. Y pandilla, muchas gracias por seguir el canal. Qué bueno que le picaron otra vez el video. Que se quedaron hasta el final del video. Y pues nos vemos hasta la próxima pandillota.